Según cifras desestacionalizadas de la encuesta nacional de empresas constructoras del INEGI, que considera a las empresas que conforman el directorio de los censos económicos, durante el mes de febrero de 2018, las remuneraciones de medias reales pagadas diminuyeron 0.5% respecto a las del mes de enero, con datos ajustados por estacionalidad al pasar de 7.025 pesos a 1.990 pesos por componentes. Los sueldos pagados a empleados se retrocedieron 2.5% al pasar de 11.446 a 11.156 pesos y finalmente señalaron que los salarios pagados a obreros se incrementaron 0.4%, toda vez que pasaron de 5.864 pesos a 5.885 pesos. En la sesión de este martes y por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para prohibir los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes y garantizar el derecho de los menores de una vida libre de violencia. Los senadores destacaron que el 63% de menores de 1 a 14 años ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por parte de los miembros del hogar, es decir, 6 de cada 10 experimentaron algún tipo de disciplina violenta. También mencionaron que 8 de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables.